La verdad es que para mí es un motivo de orgullo haber sido el coordinador y organizador de esta versión Somos Pacific 2019, aquí en la ciudad de Cali, enlazado con todas las actividades de la Fiesta del Pacífico Federal y Petróleo Álvarez que se realizan aquí en Cali. Y la verdad, después de haber pasado por la versión de Villarrica, está de moda, y estar hoy en una pasarela tan importante como lo es Somos Pacific 2019, para mí fue algo muy importante y muy valioso, como coordinador y promotor de esta versión, tenía algunos beneficios, y dentro de esos beneficios era poder darle la oportunidad a dos diseñadores del país, y en este caso escogía dos grandes diseñadores de nuestro municipio, que son Ana Milena Carvajal y nuestro compañero José Luis Uriaga. Dos grandes talentos de nuestro municipio. José Luis Uriaga trajo una tendencia de una mujer moderna, sofisticada, una mujer pulcra, delicada, con su colección lo que es de líneas. Una versión mucho mejorada a lo que nos presentó hace 10 días en el municipio de Villarrica, y Milena Carvajal, que trajo todo ese recorrido cultural de África hasta aquí a la ciudad de Cali, y lo entregó a todos los transeúntes, a todas las personas que nos acompañaron, más de 500 personas que estuvieron aquí, quienes fueron los protagonistas de haber disfrutado de una tarde mágica, donde se vivió mucha luz, mucho color, y sobre todo mucha cultura. Agradecimiento muy especial a todo el equipo de logística y de producción. A Pasión Fotografía, a Carlos de Carlos Ramírez, un excelente fotógrafo de nuestra raza, de nuestra cultura afro, especialmente a ustedes, Proclame, y a ti Yarilza, porque sigues paso a paso cada uno de estos avances, cada uno de estos escenarios que lo que buscan es impulsar todo el talento y la moda de nosotros como región. Soy oriunda del municipio de Guadalajara, y quería aprovechar este espacio para poder darles, y de paso agradecer a todas las personas que vinieron a ver, que vinieron a observar el talento, el esfuerzo de la comunidad, el esfuerzo que hacemos todos nosotros por resaltar nuestra etnia y nuestra cultura. Pues definitivamente Belirio sigue manejando el mismo concepto, una comunidad muy fuerte, extrovertida, llamativa, pero ante todo seguridad. Y pues me voy muy agradecido por la oportunidad, de verdad que una experiencia magnífica, me voy con muchas propuestas de trabajo, que no las esperaba, y muy feliz de haber estado por aquí. No solamente para mí, como diseñador, se me habría gustado, pero también a los modelos, que han sido requeridas para arreglados, nuevas pasarelas y eventos por Medina, y así que definitivamente el cambio es la pelota de suerte.